Ven mi amor Señor, acércate a mí Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más fingir? Mi corazón no quiere, amores baratos no son para mí